Cuando yo me entregué a Jesucristo Le entregué todo mi corazón Le servía a Jesús muy constante Con el gozo del primer amor Él y yo caminamos muy juntos Por la playa, la orilla y miré Que en la arena había dos huellas Las de Cristo y las mías también Pero un día llegaron las luchas Y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca Y unas huellas tan solo yo vi Me sentí yo más solo que nunca Y unas huellas tan solo yo vi A mi Cristo clame yo enseguida ¿Por qué me dejó solo a mí? Cuando yo más lo necesitaba Me dejó y muy solo me sentí Hijo mío el Señor me contesta Yo te amo y no te dejaré Si unas huellas tan solo tuviste Es porque en mis brazos te llevé Si unas huellas tan solo tuviste Es porque en mis brazos te llevé Y unas huellas tan solo tuviste Donde puedes ir, donde puedes estar Donde quiera que tú vayas Todo ojo te verás No es mentira, es verdad De la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo Es polvo y nada más No pienses escapar De la ira del Señor Profecías se han cumplido Y otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá Fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma Si no buscas al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Es polvo y nada más No pienses escapar De la ira del Señor Profecías se han cumplido Profecías se han cumplido Y otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá Fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma Si no buscas al Señor Eres polvo y nada más 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 Aquel gozo de tan grande salvación El camino que caminas es muy triste El camino que caminas es muy triste Sin tenerte tu Dios la comunión Ya no miras una mano frente a ti, ya no cantas encontrado en el dolor Ya no dices me ha tocado el maestro, ya no pides de su mano su perdón Si regresas, el Señor te está esperando, tu camino con su luz alumbrará Y la dulce comunión de su presencia, en tu vida sentirás una vez más Si llegó Jesús, muy cerca está de ti, tu creador será si vuelves hoy a él Puedo morir con Jesucristo y en ganancia, más allá del sol te espera el Salvador Veo pasar el mundo y sus placeres, oigo a la gente que habla sin cesar Van a comprar lo que el mundo les ofrece, y se preparan a pasar la Navidad Si ellos supieran que Cristo se entristece, en estos días de alegría y vanidad Que el mundo peca en regalos y placeres, y ni siquiera saben que es la Navidad Por eso yo como lo dijo Salomón, me puse a ver y todo esto es vanidad Que los cristianos también se han contagiado, con las costumbres de la falsa Navidad En estos días se abrazan y se besan Y se desean una feliz Navidad El beso es falso y el abrazo es traicionero Y que de Cristo sé que no se han de acordar Que ellos supieran que Cristo se entristece En estos días de alegría y vanidad Que el mundo peca en regalos y placeres, y ni siquiera saben que es la Navidad Por eso yo como lo dijo Salomón, me puse a ver y todo esto es vanidad Que los cristianos también se han contagiado, con las costumbres de la falsa Navidad ¡Suscríbete! Que los cristianos también se ha contagiado, con las costumbres de la sana Hay un país muy lejos de aquí A donde yo voy a ir Es un país donde los que irán Sin pasaporte no podrán entrar Si estás cansado de tanto pecar Y de servirle a satán Yo te invito al país que yo voy Donde no hay muerte, llanto ni dolor Este país es muy bello en el cielo Con calles de oro y un mar de cristal El pasaporte para entrar a la gloria Es Jesucristo en tu vida y no más Estás cansado de tanto pecar Y de servirle a satán Yo te invito al país que yo voy Donde no hay muerte, llanto ni dolor Este país es muy bello en el cielo Con calles de oro y un mar de cristal El pasaporte para entrar a la gloria Es Jesucristo en tu vida y no más La batalla final que se librará Entre el bien y el mal La más grande será Pues no ha habido ni habrá Otra guerra igual Cerca de Israel El armaje donde esta guerra será Ahí estará Satanás Quien ahí peleará Con los huestes de Dios que vendrá Y claro está Dios que vendrá En esta guerra entre el bien y el mal Y Satanás y los suyos arrojados serán En el aro de fuego eternal Que precioso será Mirar nuestro rey Nuestro rey que vendrá En un blanco corcel Él vendrá a defender A su pueblo Israel El anticristo caerá El falso profeta también Bajo los pies de Jesús Todos, todos pelearán En esta guerra final Última lucha entre el bien y el mal Y claro está Dios vencerá En esta guerra entre el bien y el mal Y Satanás y los suyos arrojados serán En el aro de fuego eternal Una Biblia se encuentra empolvada Nadie quiere leer su escritura Han dejado la alianza divina Se han hundido en un mar de amargura París bajo los veo caminar Soportando la lucha y la prueba Pero no alzan sus ojos al cielo A la patria que un día nos espera Hay un alma se encuentra en peligro Porque tiene su Biblia empolvada Pero Cristo le sigue esperando Que regrese a su senda sagrada A todos me voy a dirigir No tengan su Biblia abandonada Porque Cristo no tarda en venir Hay de ti si la encuentra empolvada Hay un alma se encuentra en peligro Porque tiene su Biblia empolvada Porque tiene su Biblia empolvada Pero Cristo le sigue esperando ¿Qué hay de ti si la encuentro empolvada? Hermanos quiero contarles Lo que a mi me sucedió Que siendo yo muy pequeño A mi Cristo me salvó Pasaba y pasaba el tiempo Yo de Jesús predicaba Cantando en muchos lugares Muchas almas se salvaban Yo nunca me imaginaba Lo que un día sucedería Olvidando el Evangelio Al mundo regresaría Ahora miro hacia el cielo Pidiendo a Dios Pidiendo a Cristo Pidiendo a Cristo Un viñado Perdone todo pecado Y el pago crucificado Oh, nada puedo pagarle, pues soy solo un ser humano Aún así me salvaste, con tu vida en el Calvario Muchos no entienden Que en este mundo no está lo mejor Y no comprenden por qué nosotros servimos a Dios Y si hay problemas, dificultades o tribulación Una promesa me mantiene firme Promesas que traigo y que llevo muy dentro de mi corazón Somos los reyes de Sion Y reinaremos por la eternidad Que privilegio es vivir con Jesús Ser sacerdote en la acción celestial Somos los reyes de Sion Y reinaremos por la eternidad Que privilegio es vivir con Jesús Ser sacerdote en la acción celestial Muchos comienzan Pero no todos llegarán al final Una corona es prometida al que logre llegar Si tú piensas, llamas a Cristo, debes perseverar Que haya con Cristo Será muy hermoso Oír de sus labios en el siervo valiente Aquí es tu lugar Somos los reyes de Sion Y reinaremos en la eternidad Que privilegio es vivir con Jesús Ser sacerdote en la acción celestial Somos los reyes de Sion Y reinaremos por la eternidad Que privilegio es vivir con Jesús Ser sacerdote en la acción celestial Ser sacerdote en la acción celestial De los tiempos antiguos De los tiempos antiguos De lo que quiero hablar De algunos mandamientos De Dios escucharás Pues hay muchos cristianos Que ni a la iglesia van Diciéndose creyentes Y ni a la iglesia van Por ahí existen lobos Que en las iglesias están Diciéndose de ovejas Solo para engañar Yo quisiera aclararles Que no todos están Pues por aquí hay creyentes Cristianos de verdad Este pueblo solo de la violión Su corazón lejos de mí está Apartados de mí no los conozco Hermanos míos puede reflexionar Muchos ahí se olvidan De Cristo predicar Pero del pobre hermano No dejas tú de hablar A Dios eso no agrada Pongámonos a orar Pues Cristo está en la puerta Te puedes tú quedar Este pueblo solo de la violión Su corazón lejos de mí está Apartados de mí no los conozco Hermano mío puede reflexionar México patria de la raza de bronce México es grande México es grande país de mis amores Dios te bendiga amada patria mía Que Dios te colme más y más de bendiciones México es uno y es grande en abundancia Por la riqueza que fluye de sus suelos Y no te olvides amada patria mía Son bendiciones que trae mi Dios del cielo Y fue profeta de tu nombre con la X Y fue profeta de tu nombre con la X Parecido con las cruces del Calvario Es que yo digo que la sangre del Cordero Nos ha lavado a miles de mexicanos Es la verdad y el pecado es la vergüenza Más la justicia engrandece a las naciones Más la justicia engrandece a las naciones Serás más grande amada patria mía Por la justicia de mi Dios y de los hombres Y si un día tengo que salir yo de este suelo Con el mensaje de amor a las naciones Más la justicia engrandece a las naciones Yo te prometo amada patria mía Siempre presente te tendré en mis oraciones Y nunca temas amada patria mía Porque palpitas en la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda No se ha cansado todavía está contigo No se ha cansado todavía está contigo No se ha cansado todavía está contigo No se ha cansado de noτα A todo el que lo crea le voy a platicar De mi vida pasada no queda nada ya De aquella vida inútil voy a testificar Que Cristo me ha salvado y hoy tengo un nuevo dar Hoy te invito a mi amigo y no debes dudar Si tú buscas a Cristo Él te respondrá No importa de tu vida, no importa tu maldad Si tú aceptas a Cristo Él te lo borrará Música De tu vida pasada ya no te acordarás Que tú sirves a Cristo y Él no te dejará Que tú vuelvas al mundo tan lleno de maldad Porque Él te ha transformado y su hijo tú serás Hoy te invito a mi amigo y no debes dudar Si tú buscas a Cristo Él te responderá No importa tu pasado, no importa tu maldad Si tú aceptas a Cristo Él te lo borrará No importa tu maldad No importa tu maldad No importa tu maldad Ya muy pronto ha de venir, muy pronto ha de venir Jesús el rey de todo el mundo No más lágrimas habrá, no más lágrimas habrá Porque él viene a jugarlas Pueblos cristianos no llores No por favor no desmayes Alabales diariamente Y que adorándole él te halle Mi señor ha de venir Y si con él quieres ir No por favor no desmayes Ya muy pronto ha de venir Muy pronto ha de venir Jesús el rey de todo el mundo Tú no debes de dudar Y jamás debes gritar Ahí es con dolor profundo Pueblos cristianos no llores No por favor no desmayes Alabales diariamente Y que adorándole él te halle Mi señor ha de venir Mi señor ha de venir Y si con él quieres ir No por favor no desmayes Hermano ten muy presente Lo que yo vengo a contarte Tal vez no pueda agradarte Tal vez no pueda agradarte Si no piensas apartarte Lo que Cristo predicara Él lo dijo en sus mensajes Primero mandato y promesa Que desamora a los otros No critiques ni murmures Saca la vida de tu ojo No vayas a condenarte Por necedades de otros Pueblo que de labios le honra No lo quieren su rebaño Hermano ya ponte a cuenta Y mejor sigue orando Deja que Cristo transforme El corazón destrozado Piensa que porque le cantas O predicas en la iglesia Tienes ganado el cielo Vaya de tus ocurrencias Sabe de que Cristo quiere Si manchas a sus ovejas Hermano tú que le buscas Orando y ayunando Pide porque Dios transforme A tanto hermano apartado Y que comprenda que Cristo Les ama más no al pecado Como sepultos blanqueados Los comparan en la Biblia Ya no hay que perder tiempo Esta cerca su venida Viene por un pueblo justo Vino por gente dormida Viene por todo su pueblo Quienes aquí le sirvieron Y yo no quiero quedarme Y tú tampoco lo creo Todos juntos bien unidos Todos como un mismo pueblo Y yo ya soy redimido Por la sangre de mi Cristo Solo pido que me aparte De todo lo que no agrade Gracias, gracias Jesucristo Por venirme a salvarme Pelando tan bien andando Así él quiere encontrarnos Vamos que nada nos cuesta Solo hay que intentarlo Aquí tú tienes mis manos Por si quieres un respaldo Hermana, ¿por qué estás triste? A Gilbaga y Pensativa Ya llegaron tus hermanos Para festejar tu día Fue el motivo de gozo De placer y de alegría Le damos gracias a Dios Que ha llegado a este tu día Levantate y resplandece Con una antorcha encendida Ponle a tu lámpara aceite De la fuente de la vida Cristo te está recordando En este tu hermoso día Que le des tu corazón Para bendecir tu vida Levantate y resplandece Como una antorcha encendida Como una antorcha encendida Le damos gracias a Dios Por un año más de vida Por un año más de vida Levantate y resplandece Como una antorcha encendida Le damos gracias a Dios Por un año más de vida Por un año más de vida Cansado estoy Vivo en Jesús Cansado vivo Por no querer Obedecer Yo a tu palabra Vivo en Jesús Vivo en Jesús Yo sé que tú Podrás quitarme De mí ese orgullo De falsedad De iniquidad De mí ese orgullo De falsedad De iniquidad Quiero vivir En santidad Guarda mi alma Mi corazón Al entender De tus misterios Mi buen Jesús Yo sé que tú Puedes hacerlo Con tu poder Levantame Levantame Quiero triunfar Con tu poder Levantame Quiero triunfar Con tu poder Levantame Quiero triunfar Quiero triunfar Quiero triunfar En la iglesia Recibo Quiero triunfar La prueba del dolor Grande fue su sufrir Del divino Señor Sus manos traspasadas Al padre el oro Perdónale mi padre Que no saben quién soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que vean claramente Mi triste situación Que por salvar su alma Me encuentro donde estoy La noche se cubrió De luto y de pavor Y en esa oscuridad Se vio Jerusalén La vida de un varón Allá se condenó Muy solo se encontraba Clamando en su aflicción La tarde del dolor Todo se conmovió El cielo en su esplendor De mal no se cubrió La tierra en su temblor Los muertos descubrió Y el velo del santuario Por medio se partió Perdónale mi padre Perdónale mi padre Que no saben quién soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que vean claramente Mi triste situación Que por salvarle su alma Me encuentro donde estoy Música 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 En nombre del padre Pagaste del cielo Para darnos paz Amor y consuelo Tú mi salvador Padre verdadero Música Tú mi salvador Padre verdadero Sigo tus caminos Música Como fui un cordero Padre verdadero Sigo tus caminos Música Música Seré como el ave Que tiende su vuelo Buscando su nido Música Buscando consuelo Buscando consuelo Padre de los cielos Dame tu perdón Música Música Quítame este yugo Padre de los cielos Dame tu perdón Música Música Quítame este yugo Padre de los cielos Soy un pecador Música Con el cielo vives Padre poderoso Llévame contigo Música Lléname de gozo Llévame contigo Padre verdadero Música Quiero estar contigo Quiero estar contigo Juntos en el cielo Música Música Tú mi salvador Padre verdadero Dame tu perdón Música Música Veré como el ave Que tiende su vuelo Buscando su nido Música Buscando consuelo Padre de los cielos Dame tu perdón Música Quítame este yugo Padre de los cielos Dame tu perdón Música Quítame este yugo Padre de los cielos Soy un pecador Música Señor, hoy estoy tan solo Hoy que estoy tan triste Yo te busco a ti Contarte todos mis secretos Todos mis problemas Te los dejo a ti Señora, te entrego mi alma Como te hiciste por mi Así diste tú la vida Para yo poder vivir Música 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 Señor, si así tú lo quisiste En la cruz moriste Por salvarme a mí Música Por favor, tú me lo concediste Para yo ser libre Y seguirte a ti Señor, hoy te entrego mi alma Música Todo lo hiciste por mi Así diste tú la vida Para yo poder vivir Música Señor, si así tú lo quisiste En la cruz moriste Por salvarme a ti Por salvarme a mí Música Por salvarme a mí Tu amor Me lo concediste Para yo ser libre Y seguirte a mí Música Señor, hoy te entrego mi alma Música Como te hiciste por mi Música Así diste tú la vida Para yo poder vivir Música Música Como trapo de inundicia Son tus obras Porque quieres agradar Hacia el Señor Música Todas tus justicias Y tu mismo Como inundicia Son ante el Señor A mi Dios no se conquista Con las obras A mi Dios se conquista Con amor Y el amor se manifiesta Aceptando A Jesucristo Como Rey y Salvador Música Música La salvación No es por obra Dijo Pablo Para que nadie se gloríe La salvación Es por gracia Es un regalo De nuestro Dios Música 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 Cuantas cosas eran para mi ganancia Hoy las tengo por basura y suciedad Música Todo por lo que pueda gloriarme Me he dado cuenta Que solo es vanidad Como vi les pierdo el sol Todas tus obras Si se intentan Comprar así el perdón Y es locura Intentar entrar al cielo Buenas obras Porque no tienen valor Música La salvación La salvación No es por obra Dijo Pablo Para que nadie se gloríe La salvación Es por gracia Es un regalo De nuestro Dios Música Música Perronillas en tu altar Música Música Cansado y ya sin fuerza Cargando dolor y pena Que el mundo a mi me dejó Música Me quise de ti apartar Música Olvidando que me diste La salvación Y pusiste Música En mi tu espíritu Dios Música Aquí llorando Y humillado Hoy te suplico Tengo perdón Música Música Sé que tu amor Me ha restaurado Música Música Gracias mi Cristo Gracias mi Dios Música 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 No quiero volver atrás Música Música Hermano yo te lo digo Que no dejes a mi Cristo Por causas las que jamás Música Música Jamás se compararán Música Música Con la salvación de tu alma No desprecies al que te ama Música Sus brazos te cubrirán Música 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 Sé que tu amor Me ha restaurado Música 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 Gracias mi Cristo Gracias mi Dios Música 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 Que si ganar es el mundo Y perteneciera a ti Que fueras dueño de todo Música Y su gobierno de ti Música De ratos te gozarías Música De ratos lamentarías Porque vacío te quedarás Al no comprar con dinero paz Vas a morir Y que ganaste Vas a morir Nada compraste Dale tu amor Al que es amor A Cristo el bendito Cristo el Señor Música Música Ya todo lo has saboreado Música Y un mal sabor Te ha quedado Música El mundo no es la respuesta Música No te da satisfacción Pon tu confianza En el autor De vida eterna Y salvación Vas a morir Y que ganaste Vas a morir Nada compraste Nada compraste Música Vive Dios Vive Dios Vive Dios Vive Dios Vive Dios Vive Dios En el mar En la tierra Y en el cielo Lleno de luceros Ahí vive Dios 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 En la esencia mortal Del veneno Al malo y el bueno Nos ama el Señor Música En la fe En la verdad Y en su amor Todo llena Su aliento Divino Dios hizo el camino Y a todo el marco Música Porque yo Pude ser Tan perdido Tan perdido Música Falto de cariño Muerto de dolor El Señor Me ha llenado De vida Música Dándome un tesoro Divino tesoro De mi salvación Música 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 Con asombro Contemplo el milagro Divino milagro Divino milagro De mi salvación Música Música Porque yo Pude ser Tan perdido Música Música Alto de cariño Muerto de dolor El Señor El Señor Me ha llenado De vida Música Música Dándome un tesoro Divino tesoro De mi salvación Música 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 Estoy tan solo y abatido Mil lagrimas de día y de noche son Música 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 yo confiar, pero ahora ya tengo un gran amigo, es Cristo mi dicha y felicidad, pues sé que Cristo viene pronto, porque no lo quieres tú aceptar, a Cristo en tu corazón, para que tú te puedas ya salvar, no me dejes ya pasar mucho el tiempo, mucha gente hoy sigue en la maldad, pero si tú sigues siempre a Cristo, hallarías el camino y la verdad, si sufro es porque nunca he tenido, a nadie en quien pueda confiar, pero ahora ya tengo un gran amigo, es Cristo mi dicha y felicidad, pues sé que Cristo viene pronto, porque no lo quieres aceptar, a Cristo en tu corazón, para que tú te puedas ya salvar Tú mi amigo que estás triste y que te quieren morir, ven a Cristo que Él te salva y te quita de sufrir Cuando te hablaban de Cristo, tú dijiste que tal vez algún día tú vendrías a rendirte hasta sus pies Deja las cosas del mundo y conoce a mi Dios, Él te da la vida eterna y hasta un nuevo corazón De la vida que viviste, tú ya no te acordarás, hoy tú le sirves a Dios y dejaste a Satanás Deja las cosas del mundo y conoce a mi Dios, Él te da la vida eterna y hasta un nuevo corazón Y hasta un nuevo corazón De la vida que viviste, tú ya no te acordarás, hoy tú le sirves a Cristo y dejaste a Satanás De la vida que viviste, tú ya no te acordarás, hoy tú le sirves a Cristo y dejaste a Satanás Porque yo sigo a mi Dios, la gente dice que soy un amargado aburrido Ellos no saben que Dios, no te acordarás, hoy tú ya no te acordarás, hoy tú ya no te acordarás Mi Dios querido amigo, te da lo que tú has querido, acéptale y su amor Vendrás por siempre conmigo, porque el amor de mi Dios transformará tu camino El amor que Dios nos da es puro, tierno y bueno, es puro, tierno y bueno Ya no habrá oscuridad Ya no habrá oscuridad y niebla ya no divagues Ven a la luz del cordero Si tú le aceptaste hoy, hermano, allá te espero, donde habrá calle de oro Y junto a un mar de cristal, ahí te alabaremos Mi Dios querido amigo, te da lo que tú has querido, acéptale y su amor Vendrás por siempre contigo, porque el amor de mi Dios transformará tu camino Los dos nos descarriamos Todos como ovejas, cada cual se apartó por su camino Y dimos paso firme al egoísmo, a las sobras de la carne sin querer Los celos y los pleitos han vencido, terminaron aquel sueño de los dos Imposible que todo así termine, dejemos nuestras vidas en manos del Señor El amor no es tan ansioso ni se irrita, mucho menos se goza de la injusticia El amor todo lo espera, el amor todo sufre y no guarda las ofensas recibidas El amor no tiene envidia, el amor no se encarece, el amor de Dios puede vencer al mundo Los celos y los pleitos han vencido Los celos y los pleitos han vencido, terminaron aquel sueño de los dos Imposible que todo así termine, dejemos nuestras vidas en manos del Señor El amor no es tan ansioso ni se irrita, mucho menos se goza de la injusticia El amor todo lo espera, el amor todo sufre y no guarda las ofensas recibidas El amor no tiene envidia, el amor no se enfanece, el amor de Dios puede vencer al mundo Un día vine a Cristo y humillado Porque yo muy bien sabía, que fuera de Él ya no podría darle a mi vida perdón Mucho caminé por el camino donde no había alegría Hasta que encontré a mi vida, hasta que encontré a Jesucristo y Él me dio la salvación Hoy vivo mejor Cristo ha venido a darme la vida Si se burlan o no Voy a servirle con el corazón Mucho caminé por el camino donde no había alegría Hasta que encontré a Jesucristo y Él me dio la salvación Hasta que encontré a Jesucristo y Él me dio la salvación Hoy vivo mejor Cristo ha venido a darme la vida Si se burlan o no Voy a servirle con el corazón Música 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 Yo soy feliz y canto al darme cuenta Música Que mis dolores mis plegarias son Música Por ella siempre más arriba quiero Música Porque este mundo no es mi hogar Música La tierra rica perderá su brillo Música Al recordar que todo es temporal Música Y estos misterios que aquí me asustan Música Música Nos reiremos en lo más allá Música 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 En este mundo de aflicción y guerra Música Siempre a su cuota no se exige aquí Música 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 Infelizmente llevaré la cruz Hasta que vea la ciudad eterna No amorarte y ama a Dios Escuchen todos ustedes lo que voy a relatar La historia de un gran valiente Que nos vino a rescatar Pasó sus días predicando Sanando en cualquier lugar Iba por muchas ciudades De su padre predicando De aquel que habita en el cielo A muchos iba alcanzando Con la palabra bendita Su poder iba mostrando Más él tenía enemigos Hacedores de maldad Pidiéndole a Pilato Que soltara a Barrabás Un temerario asesino Quien lo pueda imaginar La gente le dio la espalda Gritando con gran fervor Se ha pues crucificado Como todo un malhechor Olvidando sus hazañas Fue a parar a prisión Caminando por las calles Cargando pesas azul Escupieron los cobardes Sin piedad y sin compasión Por esa corona de fina De sangre el rostro cubrió Allá va el que decía Decía ser hijo de Dios Lo que ellos no imaginaban Que a la muerte él venció Subiendo él hacia el cielo Como el rey señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Genesarete es un lago Donde Cristo predicaba La gente ahí se juntaba Para oír de la palabra Entre tantos que ahí estaba Vio dos barcos a la orilla Eran los barcos de Pedro Que junto al lago pescaban Hace el día del Pentecultés Pedro pescó tres mil almas Y en su segundo mensaje Cinco mil pescó otra vez En la pesca milagrosa De la gloria del Señor Miran la red que se pierde Las almas sin salvación Habiendo echado la red Por la palabra de Cristo Pedro se queda asombrado Por la multitud de peces Y cayendo de rodillas Pedro adoraba al Señor No temas, Cristo le dice De hombres te haré pescador Más el día del Pentecultés Pedro pescó tres mil almas Y en su segundo mensaje Cinco mil pescó otra vez De la pesca milagrosa De la gloria del Señor Miran la red que se pierde Las almas sin salvación Ya se oye el sonar De la trompeta Ya se acerca el día final Y le espera En que todas las naciones Algún día Y los reyes de los pueblos De rodillas Como todo un justo juez Vendrá ese día A separar de lo malo La semilla Apartarme del Señor Yo no alejarme De las filas de mi Dios De ahí no apartarme Y en el juicio final Ahí estaremos Y a todos juzgarán Por lo que han hecho Mas yo quiero Mi Señor A mí me digas Acércate Siervo y fiel Porque en tu vida Apartarás de maldad Todos los días Y tu vida Consagrarás Te servía Apartarme del Señor Yo no alejarme De las filas de mi Dios De ahí no apartarme Tu venías ¿En serio? Gracias por ver el video. 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 Gracias.